Sí, hace ocho días se nos presenta el hurto de una bicicleta de nuestro campeón paraolímpico, Edwin Sandoval. En la vía que conduce hacia el kilómetro 18, unos sujetos lo intimidaron con armas blancas y armas de fuego y le robaron su bicicleta. Es allí donde se activa un aparato investigativo y también lo más importante, nuestro modelo nacional de violencia por cuadrantes, nuestros cuadrantes vecindarios, para darlo con la ubicación de este elemento deportivo esencial para nuestro campeón paraolímpico. Gracias al trabajo de la policía, dos semanas después han encontrado la bicicleta. Estoy bastante agradecido con ellos porque puedo retornar de nuevo a mis actividades y a mis entrenamientos. Por eso el día de ayer logramos la recuperación de la bicicleta y estamos en el proceso de judicialización de los responsables que cometieron el hurto. Nosotros aquí en Cali tenemos unas rutas seguras durante todos los días de la semana, desde horas de la madrugada hasta altas horas de la mañana, siempre estamos acompañando rutas de ciclistas. Por eso le pedimos a todos los ciclistas, si tienen alguna ruta que cubrir por parte de la policía, háganos el llamado, que allí llevamos a nuestros policías para que podamos hacer un cubrimiento de seguridad y evitar que se presenten hechos como le pasó a nuestro campeón paraolímpico. Gracias. 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 Gracias.